El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que haya arreglos, por todo lo que yo le decía que implica, que haya arreglos en el tribunal en medio de ese enfrentamiento de dos grupos de magistrados. En Palacio Nacional el presidente no quiso verdaderamente ahondar en el tema y dijo que las autoridades electorales deben estar pensando en cuidar el hábito democrático que se está logrando en su sexenio. El presidente señaló que no, o se negó a dar su punto de vista sobre las exigencias de renuncia a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente magistrado y dijo que desea que haya unidad y armonía. Creo que tenemos por ahí el video, el es cierto, con las palabras del presidente. No, no opino de eso. Les ofrezco disculpas, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral. Y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación. No, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, democracia real, verdadera, democracia representativa y democracia participativa.